La fotógrafa mexicana Valeria Hecker denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un intento de feminicidio en Colombia. Valeria Hecker, fotógrafa mexicana, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de intento de feminicidio en Colombia. Hecker compartió detalles sobre el ataque en sus cuentas de redes sociales con una foto de su rostro lesionado y acusó a un estadounidense residente en Colombia sin mencionar su nombre. Me encuentro desesperada. Fui víctima de un intento de feminicidio estando de visita en Colombia por parte de un estadounidense residente en este país. Por favor, ayuda. Escribió en su publicación de Twitter AhoraX. Hecker pidió ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y tras la denuncia, la canciller Alicia Bárcena respondió también en redes sociales al llamado de ayuda de la mexicana, quien ya se encuentra en nuestro país. Sé que afortunadamente ya está usted en México y nuestro consulado en Colombia le pudo brindar apoyo para retornar como usted lo solicitó. Por su parte, Valeria Hecker confirmó a través de las historias en sus cuentas y redes sociales que ya se encuentra en la Ciudad de México acompañada de sus familiares. Quiero agradecer todo el apoyo de la canciller a Vanessa Calva y a todos ustedes que han estado al pendiente de la situación que estoy atravesando. Vienen tiempos difíciles, pero sé que no estoy sola. Adriana Balazis, Noticias NMAS.